Para empezar, pues muy agradecida con Eri, que me dio unas herramientas tan pero tan poderosas para hacer algo que me llamaba la atención y no sabía ni por dónde, y una muy buena forma de poder aliviar males, pues yo creo empezando por la familia y quien se deje verla. ¿Quieres platicarnos alguna regresión de las que hiciste en las prácticas que te haya parecido interesante, que te haya impactado más que otra, que te haya parecido especial? Me agradó mucho, yo principiante y practicante, yo sin saber nada, cómo me impactó, cómo llevé con la ayuda de Eri la sesión de Verónica. Sí, hubo momentos de tensión, momentos que pude controlar, momentos que no, me ayudó Eri, pero al final las gracias que ella da a la principiante inexperta, ¡ay qué bonito! Te dijo que tenías unos ojos tan tiernos. Sí, eso fue muy gratificante para el alma y mi mente vuela pensando a quién más puedo ayudar. ¿Verdad? Y la de hoy, así impactante, porque no contaba con eso, hoy Giovanni me hizo una que me dejó, ¡ay! ¿A dónde fuiste en esa regresión? Fui a donde fui un brujo negro, un demonio, no sé, acólito del demonio. Y sí. ¿Estuvo interesante esa regresión? ¿Cuál fue lo que más te gustó de eso? Sí, lo que me gustó, lo que aprendí, lo que me enseñó, lo que me dijo, y me lo dijo por algo, que no voy a decir. Me dijo que yo no debo hacer el mal, porque él creía y odiaba a toda la gente y él les hizo mucho daño, y al final murió solo y con remordimientos, eso fue impactante para mí. Y aprendí mucho aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, y muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Sí, 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 sí. Como vamos, calientitos. Sí, muy bien.